Quiero decir que para nadie, para su servidor, ha sido un gran honor trabajar con una pareja con Eugenio y su padriano. Muchas gracias a Eugenio y le den un fuerte aplauso por favor. El próximo año, yo habrá obligado a ir trabajando unido con un hombre que tiene como objetivo traer más beneficios, más progreso y más desarrollo, mejorando así las condiciones de vida de los millones de veces. Me refiero a nuestro amigo Eugenio Jópez de Calcú, gobernador de México, y el educador de San Juan. Desde este lugar, nuestros mejores deseos a la próxima administración municipal encabezada fue licenciado a su artigo, Juan Carlos Segura. Felicidades y que doble éxito a favor de las familias de Río Bravo. Río Bravo vive en estos momentos la mejor parte de mi historia y la estamos viviendo juntos. y nosotros estamos haciendo de ella una ciudad, un futuro para nuestros niños. Río Bravo, ahora es grande, gracias a los jóvenes y mujeres. Río Bravo es hoy una ciudad con mucho futuro. Río Bravo es hoy una ciudad con mucho futuro. Río Bravo es hoy una ciudad con mucho futuro.